Hola amigos, en este video les contaremos 8 datos curiosos de El Armadillo, El Cuspón o El Cachicamo. El Cachicamo se puede encontrar a lo largo de toda Sudamérica. En Venezuela se encuentra distribuido en pequeños grupos, en regiones aisladas entre sí, y prefiere principalmente los bosques densos de los Andes. En el pasado, la especie habitaba zonas de sabanas, donde sufrió extinción al no tener refugio para huir de los cazadores. En Venezuela se ha registrado en el occidente de Apure, Marinas, Portuguesa, Lara, Yaracuy, Noro Oriente de Huarico y sur del río Orinoco, en Bolívar y Amazonas. Este animalito también es cotizado por las poblaciones indígenas como alimento y para la elaboración de ornamentos e instrumentos musicales. Es una especie de frágil biología, muy escaso por naturaleza, tiene baja capacidad reproductiva y tiene unos hábitos alimenticios muy especializados, ya que su dieta se basa en hormigas, termitas, larvas y hasta culebras. Existe una especie de armadillo o cachicamo de nueve bandas, que es el único mamífero conocido que pare regularmente cuatrillizos idénticos. Estos se desarrollan a partir de un solo huevo y comparten una sola placenta en el útero, por lo que son del mismo sexo. Los cachicamos pueden medir de 75 a 100 centímetros de largo y pueden llegar a pesar hasta 30 kilos. Gracias por ver este video. Recuerda, por favor suscríbete, compártelo con todos tus amigos que también se suscriban y dale like. Dale, ve. Dale, ve. Ok. Los cachicamos. Otra vez porque a su papá se le cayó algo. Dale, míreme a mí. Que es el único mamífero conocido que pare regularmente cuatrillizos idénticos. Vivo también. Voy. Que es el único mamífero conocido que pare cuatrillizos idénticos... Que pare regularmente. Voy, voy. Que pare regularmente cuatrillizos idénticos. No, voy. Elaboración de ornamentos. Y para la elaboración de ornamentos e instrumentos musicales. Yo. Otra vez. Por favor, silencio. En Venezuela se encuentra... Encuentra. Los bosques leen densos. En el occidente de Apure, Varinas, portuguesa... No, ya va, ya va, ya. En el occidente... En el... Se fue en Venezuela. Se ha registrado en el occidente de Apure. Hasta el próximo... Fin de Apure. Revolución. Bye. ¡Gracias!